Gracias a cada uno de ellos, a su banda, a cada uno de los integrantes de esta prestigiosa agrupación argentina, Destino San Javier, cerrando una noche, una jornada. Gracias a cada uno de ellos, a su banda, a cada uno de los integrantes de esta prestigiosa agrupación argentina, Destino San Javier, cerrando una noche, una jornada.